¿Podemos dar inicio entonces? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Disculpad por este pequeño retraso en el que nos hemos encontrado. Un segundo, por favor. Perfecto. Bueno, iniciamos el webinar que hoy nos trae. Es la gestión y el control de riesgo. Os voy a intentar llegar bajo la experiencia mía lo importante que es la gestión y el control de riesgo en las operativas. Vamos a ver cómo podemos hacer una gestión de riesgo adecuada y qué tenemos que tener en cuenta dentro de esta gestión de riesgo. Igualmente, bueno, todo lo que vosotros queráis me lo vais comunicando por el chat y podremos ir contestando. Quisiera, los que ya me conocéis, ya sabéis de otras veces, pero quería hacer una breve presentación. Llevo en los mercados, soy José María Lerma, llevo en los mercados 20 años. A nivel formativo, pues tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas, un máster en dirección comercial y marketing y asesor financiero mediante diploma de extensión universitaria a través de la Universidad Politécnica de Valencia. También soy miembro de ESPA con el nivel 2 bajo ESPA European Financial Admission. Sin más, vamos a dar paso a lo que es la ponencia de hoy. Si queréis tener más información, podréis acudir a la web www.managerfinanciero.com. Ahí podréis encontrar mucha más información para los que deseéis indagar un poquito más. En la estructura de hoy la vamos a basar en la gestión y el control de riesgo. Hablaremos de la importancia del psicotrading en esa gestión y control de riesgo. Cómo podemos establecer mediante esa gestión de riesgo que es independiente a la estructura, a la estrategia que tengamos. Y hablaremos de sectores con potencial alcista y análisis técnico. La sesión de hoy, aunque nos hemos retrasado y ya os digo disculpar, durará hasta las 16, 16.05, donde la finalizaremos. Intentaremos sobre las 16 horas tenerla finalizada. Y haremos un análisis técnico a diversos valores, índices y tocaremos también diversas acciones con potencial alcista que en este momento estoy siguiendo por si os pudiera interesar. Sin más, nos metemos ya de fondo. Yo quisiera hacer siempre... Bueno, normalmente hago la misma pregunta para la reflexión, pero es muy importante conocer en los mercados donde nos vamos a introducir. Es muy importante saber los riesgos que corremos. Y sin duda, las estadísticas nos hacen una contrainformación de lo que esto representa. Fijaros que si nos vemos en los brokers, cuando entramos sobre todo en CFD y futuros, siempre con unas estadísticas muy similares unos a otros, nos dicen que entre el 60 y el 75 o el 80% de los traders pierden dinero. Si ampliamos esto un poquito más, yo os haría una pregunta para la reflexión. ¿Por qué solo más menos, como mucho, el 30% de los traders tienen éxito en los mercados financieros? Si cada vez tenemos más información, estamos más capacitados, nos interesamos más en escuchar, en formar, en aprender, en leer, en investigar. Entonces, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Realmente qué se necesita hacer, qué se necesita aprender, qué se necesita tener para poder vivir del trading? Bueno, esto es para dar inicio. Os dejo todas estas preguntas para vuestra reflexión. Pero sí que esto nos da lugar a una información realmente muy buena que es, que son mercados de riesgo, que no es fácil ganar dinero en ellos, que hay mucha gente, mucho mayor proporción de personas e inversores que pierden dinero frente a los que ganan. Y por tanto, debemos tener un conocimiento muy grande de lo que son estos mercados, de los riesgos que conlleva y tener mucho cuidado a la hora de introducir y elegir en qué activos financieros queremos entrar. Entramos de lleno en la gestión y control de riesgo y para detectar, para saber, para empezar a confeccionar nuestra propia estrategia en el control de riesgo, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de inversor soy, no el tipo de inversor que quiero ser, sino qué tipo de inversor soy. Por lo tanto, para ello debemos de descubrir, debemos de analizar cuál es mi perfil de riesgo. ¿Cuánto dinero me puedo permitir en perder y cuánto estoy dispuesto a perder? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, bueno, he recibido un mensaje de que no se oía, yo supongo que se oye bien, si realmente no oís, pues por favor me lo indicáis. Si no entiendo de que si os está llegando bien, tanto la imagen como el sonido. Bueno, lo primero para detectar, perfecto, muchas gracias. Lo primero para marcar nuestra estrategia en la gestión y el control de riesgo, como decía, es detectar qué tipo de inversor soy, qué perfil de riesgo tengo, cuánto dinero me puedo permitir perder y cuánto dinero estoy dispuesto a perder. Esto sería el primer análisis que nos tenemos que hacer. Por lo tanto, aquí diríamos que nuestro perfil de riesgo lo ubicaríamos a los diferentes tipos de inversiones que pueden haber en el mercado. Tendríamos un dinero en el momento dispuesto para invertir y tendríamos además un dinero en el que podríamos definir hasta cuándo como máximo vamos a poder disponer de él y poder perderlo. Una vez que hemos detectado qué tipo de inversor soy, como os comentaba, sobre todo para identificar el perfil de riesgo, tenemos que elegir en qué activos financieros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en acciones al contado, debemos de saber el riesgo que conlleva, cómo se trabaja, con qué broker trabajo. Si vamos a trabajar con CFDs y futuros, debemos de saber que son productos apalancados, debemos de elegir el broker y debemos de elegir que luego hablaremos de qué apalancamiento. Dependiendo si trabajamos en acciones al contado o trabajamos de CFD y futuros, nuestra estrategia de control de riesgo tiene que ser como base la misma, si bien aplicaremos filtros diferentes y haremos un estudio diferente a ellas. Nosotros nos vamos a basar en este webinar a lo que podría ser una decisión tomada sobre CFD y futuros. Por lo tanto, dentro de CFD y futuros, lo que tenemos que definir es si vamos a trabajar con divisas, si va a ser deuda pública, bonos, por ejemplo, si vamos a trabajar con índices, si vamos a trabajar con acciones y luego una diversificación geográfica y por sectores, si vamos a trabajar con materias primas, como puede ser el café, como puede ser el crudo, como puede ser el oro. Por lo tanto, repetimos para ir cerrando, gestión de riesgo. Lo primero que haríamos es qué tipo de inversor soy, definir mi perfil de riesgo, definir cuánto dinero me puedo permitir perder y de que el que me pueda permitir perder, cuánto estoy dispuesto a perder. Siguiente, elegiríamos los tipos de activos, si son contados o CFD y futuros. En este caso, vamos a hacer el control de riesgo sobre CFD y futuros y vamos a ver en el que elegimos trabajar en divisas, índices, acciones y materias primas. A partir de ahí, tendríamos muy importante detectar, saber, calcular, estipular el volumen apropiado que debo de realizar en mis entradas, acorde a la cuenta que tengo. En este apartado es donde la mayoría de inversores fallan. ¿Por qué? Porque incorporan un volumen que no es apropiado para la cuenta que tienen. Y por lo tanto, al tener un volumen que no es apropiado para la cuenta que tienen, lo que sufren es una quiebra muy rápida en su cuenta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para calcular el volumen apropiado para mi cuenta? Pues en primer lugar, lo que tendremos que hacer es de qué dinero voy a disponer en el broker para trabajar. Me da igual que sean euros, que sean dólares. Dependiendo el broker, dependiendo el país, dependiendo la divisa, así lo haremos. Pero sobre todo, para poder calcular el volumen apropiado, en qué dinero voy a depositar en la cuenta del broker. ¿Qué dinero recordar estoy dispuesto a perder? ¿Qué apalancamiento me va a dar el broker? Y a partir de ahí calcularemos con qué volumen entro. Ahora os haré un ejercicio práctico y lo veréis cómo lo desarrollo yo en mi estrategia. El apalancamiento que tenemos que elegir es importantísimo. Luego lo veremos. Debemos de calcular la pérdida máxima de la cuenta, como hemos calculado. Y por lo tanto, cuando definimos qué perfil de riesgo y qué inversor quiero ser y de qué forma quiero operar, tendré que decidir cuánto pierdo por operación, cuánto pierdo por día, cuánto pierdo por semana o cuánto pierdo por mes. Si, por ejemplo, nosotros queremos ser un inversor en el que hacemos una operación al mes, pues tendremos que ver cuánto pierdo por mes, cuánto pierdo por trimestre, cuánto pierdo por semestre. Si somos un inversor en el que hacemos operativas, algunos días sí, otros no, pero solemos operar todas las semanas, tendremos que tener una pérdida máxima por día, semanal y mensual. Y si somos un inversor de intradía, donde somos muy activos en nuestras operaciones que realizamos, tendremos que tener una pérdida máxima por operación, una pérdida máxima que esas operaciones me den por día, por semana y por mes. Y ese máximo que tenemos en cada apartado que hemos seleccionado, nunca lo deberemos de pasar. Ese será cuando nos dirá, hoy no puedo operar más, esta semana no puedo operar más o este mes he cubierto mi pérdida. Veréis que hasta ahora nunca hablamos de beneficio y para hacer una estrategia en nuestra gestión y control de riesgo, nunca hablaremos de beneficio. ¿Por qué? Porque como control de riesgo lo que nos importa es minimizar esas pérdidas y tener controlada que esas pérdidas no supongan una quiebra de nuestra cuenta. Veamos el ejercicio práctico. Hemos decidido ser un inversor de alto riesgo en el que hemos elegido activos financieros de alto riesgo como son CFD Futuros y hemos decidido ser un inversor activo en el que todos los días pueda hacer 3, 4, 5 operaciones. Ya tenemos definido nuestro perfil. Aquí lo tenéis, inversor especulativo y activo que decide trabajar en un intradía con una cuenta de 10.000 euros que dólares. A partir de ahí, cada uno, este es un ejemplo, cada uno que ponga sus márgenes, que considere que puede soportar y que debe de tener. Yo aquí os he puesto soportar una pérdida máxima de la cuenta del 40%. Por lo tanto, lo tenéis aquí, 4.000 euros en el total de las operaciones realizadas. En el total y siendo operaciones continuas, negativas o positivas, pero en ese total no perderé nunca más de 4.000. Por lo tanto, depositaré 10.000 y cuando tenga una pérdida de 4.000, cerraré la cuenta y daré por cerrada esta aventura de inversión. Hay que tener en cuenta que para ello nosotros podemos tener operaciones positivas, operaciones negativas, pero podemos tener una racha de X operaciones continuas negativas. Por lo tanto, nuestro filtro debe de ponerse en el peor de los escenarios. Hemos puesto un escenario de pérdida máxima alcanzable y tenemos que poner un escenario en el que siempre que hagamos operaciones puedan salir mal. Ese escenario lo tenemos que contemplar. Entonces, fijaros el ejemplo. Si para ello yo quiero tener una aventura en el que tenga unos meses por delante, estipulo una pérdida máxima por día del 4%, una pérdida máxima por operación del 1%, esa pérdida la reduzco semanal, lo fijáis, máxima pérdida semanal del 6% y la reduzco mensual, máxima pérdida mensual del 10%. Por lo tanto, independientemente de si todas las operaciones continuadas me salen negativas, me salen positivas o me salen mixtas, yo sé que como mucho voy a perder por operación el 1%, voy a perder durante el día el 4%, cuando llegue aquí no opero más, voy a perder semanalmente el 6% cuando llego aquí no opero más y voy a perder mensual como mucho el 10%. Aquí no opero más. Esto significa que para que mi cuenta consiga esa quiebra máxima que yo le he permitido de ese 40% que serían en este caso frente a una cuenta de 10.000, 4.000, tendría un plazo temporal por delante durante cuatro meses. Esto me da un plazo temporal, me permite unos parámetros para ir analizando y ir estudiando qué estoy haciendo, me permite unos parámetros en el que me va a indicar qué medidas tengo que tomar si las cosas van mal y me permite unos filtros en los que no me impida seguir perdiendo más de lo que estoy comentando. Con lo cual, si todo nos sale mal, yo tendría cuatro meses por delante como máximo en esta aventura. Pero si todo nos sale mal al 100%. Puesto en números, fijaros que yo por día para una cuenta de 10.000 y haciendo un intradía le doy por día máximo de 400 euros o dólares de pérdida, por operación 100 euros o dólares, semanal puedo perder 600 euros o dólares y mensual 1000 euros o dólares, depende la divisa. Y ya tenemos estipulado, fijaros, desde el principio ya tenemos estipulado en mi estrategia para decidir y detallar mi control de riesgo, qué tipo de inversor soy, cuánto dinero me permite perder, cuánto dispuesto estoy a perder, qué tipos de activos financieros voy a elegir, qué riesgos, el dinero que abro, el apalancamiento que ahora hablaremos de él y tengo una pérdida máxima establecida por operación, por día, por semana o por mes. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que definir bajo estos parámetros máximos estableceremos los stops y pérdidas en cada operación para que cuando nos depositemos y entremos en la operativa, en ese momento que entramos, nosotros sepamos en cada operación cuánto vamos a perder. Fijaros que el profit no me preocupa tanto porque estamos hablando de control de riesgo. El profit sería cómo voy a rentabilizar mi inversión, cuánto necesito, cuánto quiero. Aquí nos estamos basando tan solo en el control de riesgo, por lo tanto, me centro en el stop de pérdidas. Pero sí que para ello establezco en mi estrategia de inversión, que es diferente a la estrategia de control de riesgo, qué margen decido en la relación de pérdidas y beneficios, para introducirlo en cada operativa que haga. Decido trabajar 1 a 1, decido trabajar 1 a 2, decido trabajar 2 a 1. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ya hago una entrada, ¿qué quiero? ¿Tener la misma pérdida que ganancia 1 a 1 en cuanto a posibilidad? ¿Quiero decidir si pierdo 1 frente a 2? Es decir, si quiero perder 100 euros frente a la posibilidad de ganar 200 o dólares, o quiero poner un stop y en cada operativa tener un margen mayor de ese stop y quiero en cada operativa que me salga perder 200 euros o dólares frente a ganar 100. Ninguna es mejor ni peor. Esto lo tenéis que decidir en vuestra estrategia, donde tengáis vuestros análisis estadísticos y por donde trabajéis vosotros y os sintáis más cómodos. Pero indudablemente sí que tenéis que tener un criterio muy claro para que vuestra estrategia de control de riesgo con vuestra estrategia de inversión vayan unidas. En este momento, luego veréis la que yo he elegido, pero podéis elegir la que queráis. Hablábamos del apalancamiento importantísimo en un producto de riesgo. Decíamos que por el apalancamiento da lugar a entrar en volúmenes muy dispares, en volúmenes que son donde muchas veces las cuentas se quiebran. Por lo tanto, no se trata en mi cuenta del broker cuánto dinero tengo, sino el apalancamiento que elijo no me tiene que afectar al volumen que entre, ni al dinero que tengo. Me tiene que afectar al control de riesgo que he elegido. Yo puedo elegir un apalancamiento de 1,30, de 1,100, de 1,500. Ahora veremos lo que significa. Y mantener el mismo dinero en la cuenta. Pero el apalancamiento no nos debe de afectar al volumen que entramos, sino que nos debe de afectar a tener una mayor liquidez en la cuenta. Veamos, si tengo una cuenta en el efectivo en el broker de 10.000 euros o 10.000 dólares, y hacemos un ejemplo sobre un contrato del euro dólar, lo primero que tenemos que saber es que si invertimos en un contrato, estamos invirtiendo en futuro sobre 100.000 dólares. independientemente de la garantía que nos pida el broker. Si elegimos 1,30 para entrar en un contrato, nos pedirá 3,333 garantías de dólares de garantías. Por lo tanto, si tenemos una cuenta de 10.000, podremos entrar hasta tres comprados. No es que debamos, sino podremos. Si tenemos un apalancamiento de 1,100, veremos que nos pide 1.000 dólares de garantía, y en este caso podremos entrar hasta nueve contratos o diez comprados. Y si tenemos un apalancamiento de 1,500, veremos que nos pide 200 euros o dólares de garantía, y en este caso, fijaros la barbaridad, que podremos entrar hasta con 50 contratos comprados. Independientemente, es lo que podemos utilizar, pero ninguna de esas cantidades son las que debemos de entrar, porque independientemente del apalancamiento elegido y del dinero de la cuenta que tengamos, debemos de acoplar nuestra gestión de riesgo. ¿Cómo? Fijaros. ¿Cómo calculamos nuestro volumen de entrada? Pues si tenemos un activo, en este caso he hecho el ejemplo sobre el par de divisas euro-dólar, y hemos calculado que como máximo tenemos una pérdida diaria del 4%, que son 400 euros o dólares, y si por operación hemos dicho que tenemos un 1% máximo, que sería 100 euros o dólares, y nuestra cuenta del broker es de 10.000 euros, sabemos, como hemos dicho, que un contrato de euro-dólar estamos invirtiendo sobre 100.000 dólares. Por lo tanto, nuestra pérdida o beneficio vendrá de aquí. Independientemente, fijaros, el apalancamiento que elija y las garantías, lo primero que tenemos que decidir es si vamos a trabajar sobre el futuro grande o vamos a trabajar en CFD sobre futuros, minis o parcial. Y para ver en qué volumen entro, lo que tenemos que tener claro es qué volatilidad tiene ese activo. Si nos estamos basando en el euro-dólar, la volatilidad la podemos ver en cuanto a la media de volatilidad de ese activo, o podéis calcularla entre la diferencia que hay entre el mínimo y el máximo diario en las últimas 30 sesiones. Eso os dará un ejemplo y cada 15 días o cada mes podréis ir acoplando la volatilidad real que va teniendo ese activo. Repito, calculando máximo y mínimo que ha hecho, a partir de ahí veis las últimas 30 sesiones o 20 sesiones y de ahí sacáis la media. Lo dividís por el número de sesiones y os dará la volatilidad del activo. Y eso os dirá una volatilidad media en el que vais a correr un riesgo. Fijaros que la volatilidad media del euro-dólar en el promedio que yo he sacado estamos hablando de 800 puntos diarios. Habrá días más, habrá días menos. Pero eso significa que si cada punto y elegimos el contrato en CFDs, por ejemplo, si eso nos da de que cada punto en un contrato valdría 10 dólares. Por lo tanto, si la volatilidad media son 800 puntos y cada punto supone 10 dólares, sabemos que al día en un contrato podemos perder, fijaros, 10 por 800. Por lo tanto, tenemos que fijaros muy bien el volumen que necesitamos para entrar. Independientemente del apalancamiento que hayamos elegido, en este caso yo he elegido un apalancamiento 1.30, el futuro mini parcial o el futuro en CFDs y he elegido una relación pérdida-beneficio 2 a 1. A partir de ahí calculamos nuestro volumen de entrada. Si sabemos que en este contrato cada punto es un euro, podemos hacer y queremos establecer por la volatilidad que hay pues que los stops y que el margen que tenemos por operación son máximo 100 euros, pues sabemos que nuestro stop debe estar situado como mucho a 100 puntos. 100 por 1 los 100 dólares máximos. Por lo tanto, ¿qué nos permitiría entrar aquí? Pues nos permitiría entrar con 0,10 contratos por operativa. y es lo que nos va a permitir nuestra gestión de riesgo. Fijaros que si elegimos esta garantía, el broker por esta entrada nos va a pedir 3.333 dólares, pero si elegimos este apalancamiento nos va a pedir 100 y si elegimos este apalancamiento nos va a pedir 20 dólares. Y sin embargo, tenemos 10.000 en la cuenta. Y este es el máximo que nosotros podemos entrar para que es lo que tenemos destinado a nuestras divisas en FORES para conservar una gestión de riesgo adecuado a una máxima pérdida por operación y una máxima pérdida diaria. A partir de aquí, fijaros lo que significa el entrar con un volumen adecuado en una operativa adecuada. Eso nos va a permitir filtrar muchos riesgos, eso nos va a permitir dar una tranquilidad en todas las operativas que hagamos en el que nuestra gestión de riesgo va a estar acorde a nuestra cuenta. Podremos acertar o no podremos acertar. Podremos permitir que el mercado filtre más y no salirnos tan rápido, pero sobre todo, a partir de ahí haremos unas estadísticas de nuestras operativas, si son buenas, si son malas, modificaremos nuestra estrategia de inversión que es diferente a la gestión del riesgo, pero siempre mantendremos una gestión de riesgo adecuada con la cuenta que tenemos. Al margen, debemos en una gestión del riesgo conocer qué riesgos corremos. Los riesgos están compuestos de los riesgos sistemáticos que son los riesgos no diversificables o de mercado y estos riesgos no se pueden reducir. Es bajo una inestabilidad financiera, bajo factores económicos, políticos, sociales y tenemos los riesgos no sistemáticos o diversificables en los que sí que podemos reducir ahí parte del riesgo. Y esto surge, por ejemplo, bajo una incertidumbre que rodea a la empresa, sus resultados, las ventas de la empresa. Bueno, pues esto eligiendo sectores, eligiendo sectores con potencial de crecimiento, haciendo una diversificación por empresas, por sectores y zonas geográficas. Este tipo de riesgos sí lo podemos reducir. Y, por tanto, la suma de estos dos puede estar mucho más filtrada, puede tener un impacto mucho menor del que pueda tener solo un riesgo sistemático. ¿Cómo reducir el riesgo de la cartera? Bueno, pues bajo una diversificación. No solo hace falta decir yo elijo zonas geográficas y sectores diferentes. No, cada vez las exigencias son mayores. Hace falta elegir qué sectores están con un potencial alcista, qué sectores están en este momento con un potencial a favor, qué zonas geográficas están mejor preparadas para que esos sectores tiren y luego, dentro de todo ello, elegir a las empresas que veamos que pueden tener o más valor o más crecimiento. Depende del tipo de inversión que queramos hacer. En cuanto a si queremos componer una cartera de inversión, si queremos componer una cartera de acciones, para que os hagáis una idea, debería de estar compuesta para tener una buena diversificación como mínimo con 15 activos y lo suyo es que esté en torno a los 25 o 30 activos. Y a todo esto le tenemos que añadir que tengan una negativa correlación entre los activos y la relación de correlación siempre va de menos uno a más uno. ¿Qué significa esto? Que si elegimos un oro y un euro dólar y los dos van en la misma dirección, no estamos teniendo una correlación negativa y por lo tanto el riesgo que estamos incluyendo en nuestras carteras es más grande. Veis que nunca hablamos de beneficio, hablamos de riesgo. Sin embargo, si ponemos que tengan una correlación negativa y ponemos dos activos como puede ser oro, dólar y don yo, vamos a poner que sea así y actúan en ese momento cuando uno sube, el otro baja y ponderamos más hacia el que tenga la dirección en nuestro sentido, estamos sacrificando beneficio a cambio de reducir riesgo. Por lo tanto, incluir protección incluir valores refugios y incluir una correlación negativa dentro de nuestra diversificación nos puede ayudar muchísimo a tener éxito en nuestras inversiones. Otro aspecto importantísimo es el control del psicotrading. Vemos como el control de nuestras emociones puede afectar muchísimo a nuestras carteras. ¿Quién no se ha visto totalmente decepcionado? ¿Quién no se ha visto hundido porque las operaciones van en contra nuestra? ¿Quién no se ha visto ya muy cargado de estar delante de las pantallas muchas horas? Por lo tanto, el saber controlar las emociones, el tener una estrategia de inversión y un control de riesgo adecuado, el situar los stop y los profit para que el mercado trabaje solo, nos puede evitar muchísimos fallos, pero sobre todo la euforia. Cuando las cosas van bien, ojo con el psicotrading porque es cuando más tenemos que trabajar, es cuando más nos relajamos y es cuando más se puede aprovechar de que esa euforia nos llegue a romper esa disciplina que tenemos que tener. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio, hay que mantener un buen estado físico y emocional, hay que tener mucho cuidado con el tiempo que le dedicamos a las pantallas ya que debemos de compartir horarios, hobbies, amigos, cada uno los menesteres que quiera, pero debemos de mantener ese equilibrio para que nos absorba el mercado y no nos haga presa. Mantener un buen estado físico y emocional y emplear un tiempo justo y equilibrado a los mercados puede ser un arma muy válida. Estamos atravesando el coronavirus, está teniendo un impacto como primero y más importante en cuanto a salud muy bárbaro, muy bárbaro y muy negativo como primero y más importante. Ya sabemos todo a nivel mundial los fallecimientos que están habiendo y a nivel económico ya se empieza a decir que cómo afectará las cotizaciones. Habrá una recuperación en V, habrá una recuperación en U, habrá recuperación, bueno, yo no sé lo que pueda haber, si será en V, si será en U, no lo sé, pero lo que mi objetivo es que vamos a tener una recuperación. Por lo tanto, si empezamos aquí, volveremos a recuperar en un plazo temporal no muy largo, con muchas dificultades, sin duda alguna, pero volveremos a recuperar los niveles que teníamos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existen oportunidades para rentabilizar las inversiones? ¿Invirtiendo en este momento en acciones, materias primas, divisas, ¿puedo ganar dinero? Bueno, pues la respuesta mía rotunda es sí, sin dudar alguna. ¿Cómo proceder? Bueno, primero analizar lo que ocurre y su impacto, luego detectar las oportunidades y evitar riesgos. ¿Cómo hago esto? Pues seleccionando sectores y activos financieros que tengan potencial de crecimiento y entrar con ellos a favor de la tendencia. Tenemos activos refugios que están funcionando muy bien como el oro y tenemos otros activos que son muy perjudicados por la crisis mundial, tanto como empresas muy particulares, como sectores muy particulares y países muy particulares. Por lo tanto, intentemos seleccionar, fijaros, aquí es donde yo creo que debemos estar. El crudo, perdón, en el crudo ha tenido una bajada muy fuerte, pienso que el crudo puede ser a partir de los 20 dólares el crudo texa un momento muy bueno, 20, 22, 24 de volver a entrar con él. Su margen creo que se va a estabilizar entre los 20 y los 38 dólares, por lo tanto, en esa franja, pero creo que el crudo, sobre todo el WIT Texas, nos va a dar una oportunidad muy buena de estar en él. El sector financiero, pues hay que intentar evadirlo porque está muy dañado, sin embargo, tecnología, inteligencia artificial, farmacéuticas, son sectores en los que pienso que debemos de estar en ellos. Oro ha subido muchísimo, yo pienso que el oro dólar se va a ir este año a tocar los 1.800, por lo tanto, a niveles de 1.680, 1.690, 1.660, frente a los 1.700 y pico que está cotizando ahora, creo que en esos niveles nos puede dar un retroceso, pero sobre todo yo estaría en oro, el crudo ponderaría menos, pero estaría y estaría muy ponderado en tecnología, farmacéuticas, inteligencia artificial, os voy a dar rápidamente las acciones que yo estoy siguiendo, las acciones que también han tenido una revalorización importante desde inicio de mayo y como veréis, pues si las podéis seguir, no es todo pérdidas lo que estamos teniendo, sino eligiendo sectores que están creciendo y eligiendo sectores que os digo que puedan tener un tirón a partir de ahora según mi previsión, pues podemos apoyarnos muy bien en ellos. Fijaros, a nivel de España voy a hacer un repaso rápido mundial, a nivel de España yo estoy Solaria, Farmamal y Grifols, a nivel de telecomunicaciones, Telecom, Gamesa, una empresa como Viscofan y sobre todo como más refugio que puede tener crecimiento, Iberdrola, más móvil y no os olvidéis del sector turístico, algunos hoteles y algunas empresas de aviación como IAG en España o cualquier otras mundiales podemos estar pendientes de ellas para ir empezando a incorporarlas en nuestras carteras. Si hablamos de Alemania pues tenemos Duche Telecom en teclecomunicaciones, Adidas en consumo y Volkswagen en automóvil. Volkswagen quizás sea de estas las empresas con más riesgo a invertir. En Francia yo tengo dos empresas siguiendo una farmacéutica Sanofi y otra en alta tecnología Safran. En Italia en automoción Ferrari en eléctricas Enel y sobre todo en el mercado americano y Nasdaq pues fijaros Citresystem Netflix Netmon Wecom la empresa mayor exportadora del mundo Mondelez Nvidia Walt Disney Alibaba por lo tanto aquí tenéis hecho empresas concretos con nombres en el que están teniendo un potencial bastante grande en el que creo que aún les queda un potencial y a partir de ahí pues podemos estudiarla ver precios de entradas analizarla y poder rentabilizar nuestras inversiones repito oro y crudo dos activos en materia dos activos financieros de materia prima que creo que hay que seguirlos en cuanto a la evolución muy rápida pienso que tanto en el Nasdaq que fijaros en qué niveles está antes de empezar toda esta pandemia que estamos viviendo prácticamente lo ha recuperado todo el Nasdaq no creo que tardemos yo veo que en el próximo semanas no sé en fechas pero muy breve tanto el Nasdaq como el Dow Jones el Dow Jones sí que está un poquito más alejado va a intentar buscar estos niveles de máximos el Nasdaq tocar estos máximos históricos que vimos y el Dow Jones bueno vamos a ver si estos 25.000 que está tocando ahora y luchando con ellos los puede romper y se dirige hasta esta resistencia que tuvo en 27.000 el Nasdaq el DAX mantiene un nivel y aspecto técnico muy similar muy similar a lo que tiene el Dow Jones y veremos si esos 11.500 los aguanta 11.400 y va a buscar esos 11.800 12.000 el IBEX está mucho más cansado su recuperación está siendo muchísimo más lenta por lo tanto nosotros tenemos mientras que no rompa los 7.200 por arriba a nivel de técnico pues el aspecto está muchísimo más feo en cuanto por ir terminando el euro dólar bueno pues se está moviendo entre la franja del 1.10 1.11 y 1.08 y una vez que el 1.09 lo ha roto para arriba pienso que nos puede ir a tocar esos 1.11 pero recuerdo por la parte de abajo 1.08 por la parte de arriba 1.11 1.11.500 y sobre todo para dejar zanjada la sesión y cualquier pregunta que queráis a vuestra disposición recuerdo que tenéis que incorporar importantísimo una gestión de riesgo muy acorde a vuestra cuenta una gestión de riesgo que os permita y que sea la que mande sobre el volumen que tenéis que entrar y nunca debe demandar ni el apalancamiento que elegís del broker ni la cantidad de dinero que tenéis en la cuenta por lo tanto esto es una recomendación esto es lo que yo utilizo a partir de ahí espero que os haya podido aportar un granito de arena que os haya sido interesante y sin más quedo si hay alguna pregunta estupendo quedo a vuestra disposición gracias a todos gracias a FX Street por permitir compartir estos minutos disculpar por la tardancia en el inicio y quedo a vuestra disposición si necesitáis algo buenas tardes gracias a todos Gracias.